¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Kahuna Games Hoy vamos a jugar a The Walking Dead Un nuevo episodio llamado Mission Mission es esta chica que seguramente ya conocerán Los que son seguidores de la serie De los otros... No sé si han salido de los otros juegos Un segundo, voy a parar el directo A ver si se ve bien Creo que sí La chica que seguramente ya conocerán Los que son seguidores de la serie Bien, correcto Vamos a empezar a jugarlo Y es la primera vez que voy a jugar Este juego acaba de salir hace muy poquito Es un juego episodico Como ya saben de... Los creadores de este juego es Telltale Games Y suelen sacar este tipo de juegos así Por episodios, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4 Normalmente... Sacan primero uno, luego otro, luego otro Y este lo han hecho igual Habrá que esperar a que salgan los siguientes Para terminar el juego Un saludo a todos los que me estén viendo en Youtube Porque resubiré este vídeo Este vídeo lo estoy haciendo en directo en mi canal de Twitch Les invito a que me sigan en Twitch Para que puedan ver todos mis directos Y un saludo a los que están por aquí ya en el directo de Twitch Un saludo a Silvio Y a... Marial 22 Marial 22 R O Vale, empezamos Vamos a seleccionar ya Una partida Lo que sea, ¿no? Lo típico El juego está completamente en inglés Es una cosa que suelen tener los juegos de Telltale Games Aunque normalmente La comunidad fan Suele sacar una traducción en español Bastante bien O sea, bastante buena Las que yo he jugado Son muy buenas traducciones en subtítulos Claro Siempre el texto del juego No... No las voces Las voces no... No la... Ningún fan las va a doblar, ¿no? Pero el texto en español, sí Y ya es un avance Suele estar en Steam Workshop Por ahora de este no ha salido ninguna traducción al español Pero... Pero ya saldrá Un saludo a Dan Terif Y otro a Elizabeth Miranda Dice... Esta... Esta serie de juego Este... Intentaré traducir los que pueden Y lo que me dé tiempo Esta es misión Ya me imagino que todas la... La conocerán Ella lleva una katana en realidad Pero... Parece que lleva un machete Y esos dos eran sus sobrinos, creo No estoy seguro No me acuerdo Hace tiempo que no veo la serie Dice... O sea, si presionamos A Cortamos los arbustos Vale, ahora le damos A De hostias Vale Supongo que son sus recuerdos Sus paranoias, ¿no? Que no son de verdad Use the mouse to look around Bueno, si... Si ya han jugado otros juegos Un segundo Que voy a hacer una cosa Ahí Creo Un segundo Estoy ajustando una cosa del directo Eh... Un segundo Voy a colocar una cosa Aquí en el escritorio Ya está Para poderles ver los... Los mensajes de chat Que no lo estaba viendo bien Un segundo Ya estamos otra vez con el juego Un segundo Un segundo más Eh... Que tengo que... Que no... Vale Ya está En teoría Ya estoy Todo listo Perdonen por este... Por este lapsus Tenía que poner La pantalla bien Para poderle ver la... Los mensajes que me ponen Y Silvio dice Yo no vi la serie Pero para ver tu directo Veo el juego Sí, no hace falta ver la serie Para... Esta es la katana Esta sí es la katana No hace falta ver la serie Para disfrutar Del juego Lo puedes hacer Se supone que estos son Los sobrinos Si no me equivoco Todavía en el juego No nos han dicho nada Pero... O sobrinos O los hijos Pero yo creo que son los sobrinos Cuidado Dale, este juego Eh... Como ya están viendo Usa cuotes Son QTS Y por qué de repente Está recordando Y de pronto Se va a otro sitio Y nos salen teclas O sea, nos suelen salir Códigos que tenemos que pulsar Por ejemplo Ahora hacia abajo Ahora hay que dar a la cubaria PS Bueno, ya lo están viendo Es una aventura gráfica Pero tiene bastante acción Hostias ¿What? ¿Me comieron? Mierda, eso me pasa por hablar Eso me pasa por hablar Vale Voy a intentar hacerlo mejor esta vez Hay que hacerlo a tiempo Porque si no te matan Claro Bueno, eso me... ¡Ey! ¿Qué supone? ¿Qué supone? Bueno Tendré que darle más rápido a la Q Ya me han matado dos veces Vale, ahora la Q Hay partes que son incluso difíciles No se crean que es un juego Simplemente de pasear por ahí Y ya está Tiene su dificultad Por fin Bien, está como mezclando Los recuerdos de la selva Con los recuerdos de O con el presente No sé cuál es el presente Y no sé cuál es el pasado Dios Hay una cosa rara de la serie Por ejemplo Que es que De repente los zombies Son súper difíciles de matar Y de repente son súper fáciles Depende, ¿no? Según les interese Oh, mierda Cuñetazo Cuñetazo ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Coño! ¡Joder! Toma, arde Cabrón Casi me come, ¿eh? Hay que darle a la Q Un montón de rápido Un saludo ¿Cuánto tiene de directo? Pues poco Acabamos de empezar Coño Es que no le puedo dar bien A la Q, ¿eh? Con este dedo ¿Qué hace? No entiendo muy bien Esta escena La verdad Supongo que la entenderemos Más adelante Es como Está Está Entre el futuro O entre el presente Y el pasado Es una cosa rara ¿Y por qué de repente Están todos estos zombies aquí? Voy a cortar la cabeza ¿Eh? No se lo pudo cortar De una vez Pero dale fuerte Suéltale la más Joder Que tía Dale Ahí No entiendo O sea Estamos en una escena En la casa de ella Yo creo que sí Que lo empiezo a entender Porque en la serie Había una referencia Parecida Písale Písale Porque te quemas Loca Bueno Es que no sé Yo creo que Cuando ella lucha En la selva Recuerda Como su día De persona normal ¿No? Algo así Cajuna Tú caerías En una situación Así Pues Tratar de sobrevivir ¿No? Como todo el mundo Cogería mi cuchillo Anti-zombie Y iría por ahí En realidad Los cuchillos No son muy buenos Para los zombies Mejor un arma de fuego Este era su Su novio Puede ser O su hermano Es que no me acuerdo Bien de la serie Pero sé que era Un familiar suyo Hola Marina Azul ¿Qué tal? Y ahora tiene un revólver Tenemos que cargarla La verdad es que Yo ya he jugado Al uno Y al dos Y me parecen Unos juegazos Pero excelente Y jugué Algunos días Me encantaría Estar muerta No, no, no No te suicides Michonne Yoshi ¿Qué pasaría Si nos disparamos? Ahora tengo la curiosidad Ahora tengo curiosidad ¿Y si nos disparamos Acaba el juego Y tenemos que volver a jugar ¿O qué? Puede ser O puede que le falle O justo a lo mejor Justo cuando Íbamos a disparar Este tío nos para la mano A lo mejor ¿No? Puede pasar Puede ¿Qué pasa? Un saludo ¿Qué pasa? No, no No, no No había jugado tantos juegos parecidos. Sí que había jugado aventuras gráficas, pero estos tienen un estilo muy marcado. Y el más que me gustó fue el de Wolf Among Us. Sí, Wolf Among Us. Juegazo. Ese juego me volvió loco. O sea, me encantó. Quizás no es tan profundo como The Walking Dead 1, que pasan cosas muy fuertes. Pero está muy guapo. Me gustó mucho la historia de The Wolf Among Us. Este juego nos pone en situaciones muy jodidas. Muy difíciles de elegir, ¿saben? Esta primera elección fue fácil. No dispararnos, ¿no? Ya está. Me pregunta, Cajuna, ¿cuando termines todos los capítulos vas a subir un vídeo aparte con decisiones contrarios? No lo sé todavía. No sé, depende de... Vamos a escuchar lo que dice. Tengo que activar los subtítulos, ¿por qué no? ¿Voy a decirle que estoy mejor? ¿Voy a decirle que estoy mejor? Llegalmente. No vas a recuperar en la noche. Estas cosas necesitan tiempo. Por favor, dime, si, ¿sabes? Si se me ocurre tan mal como se me ocurre. Claro, pregunta que cómo estamos porque nos vio a punto de suicidarnos. Marial, me hizo un Twitch solo para ti. Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Está guay Twitch, a mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. Un segundo, vamos a ver si puedo activar los subtítulos para que puedan al menos leerlos. Debería poderse. Small. Oh, on. Ok. Previous menu. Está guapo el menú, ¿no? Parece una chorrada, pero se ve la animación de Mission moviéndose y tal. Me parece curioso. ¿Pueden leer bien así? O... Esperen, lo voy a poner un poco más grande las letras. Perdón por no haber hecho esto. Antes pensé que... Que los subtítulos iban a estar ya puestos. No sé si ponerlos en medium o en large. Quizás large. Vas a ponerlo en large. Y si nos molesta, pues los ponemos en medium. Their boat is always anchored right on the dock. You'll find them. Hope you're right. Maybe we can pass by again on our way back. Listen. Yo no oigo nada. Solo... Creo que está buscando a su novio, Waldo. Yo creo que está escuchando cosas raras, ¿no? Yo creo que está escuchando cosas raras, ¿no? No, damn it. We're losing the signal. Look. If we don't start caring about the people that are out there, we're no better than the damn walkers. All we'll find out there is trouble, Pete. I mean it. What's the point in just surviving? We got to do better. Le voy a decir que no puedes salvarlos a todos. Pero se van a pagar conmigo, claro. Estamos como en un barco pesquero. Vale, nos acaba de decir que usemos la radio por él. Que se va a ir a darle una vuelta al barco. Se supone que tengo que escuchar una señal. El tío a lo mejor lleva 30 años con esto y no lo consigue. Y llego yo a la primera y... Sí, se oye una voz. Se oye una voz. Se oye, joder. No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué haces, loca? Fue sin querer, fue sin querer. Ah, bueno. Ya nos encallamos en algún sitio. María, si voy a subir... Si voy a subir este video a YouTube. Lo voy a subir. Cuidado. ¡Dios! Me dio un viaje por culpa de salvar al tío este. Mira que mi Sean es una tía dura, ¿eh? Es una tía con mucho carácter. ¡Dios! ¡Oh, déjame la tía bajo control! ¡Dalguien, shortwave! Solo tuve que nos llevó a ir a cerca. ¡Vale a una roca! ¡Hey! ¡Hoy he estado saliendo estas rocas por años! ¡No hay ninguna roca aquí! ¡Y entonces, ¿qué diablos fue eso? ¡Algo más! Dice, bueno, que no hay ninguna roca aquí. Que nos chocamos contra otra cosa. ¡Suscríbete al tío este! ¡Vale! ¡Michelle! ¿Qué exactamente dijo ella? Ella mencionó a Mob Jack. En realidad, no la oí decir eso. Pero puede ser que lo dijera. Unos binoculares. Y una linterna. Bueno, por ahora todo es como una introducción. Y luego ya empezaremos a hacer más cosas. Aunque este juego es bastante así. De hablar y de tomar decisiones. Pero tiene momentos de muchísima acción. Aunque no lo parezca. Bien. ¿Esto para qué es? Ah, para... Tengo que usar el flashlight para mirar al agua. Ah, para ver si encontramos algo con lo que chocamos. Ah. Ahí hay algo. Debe ser un barco hundido. Debe ser un barco hundido. Debe ser un barco hundido. No quiero morir así. He visto demasiada mierda tal. No quiero ver esto fallar aparte. ¿Sabes? He visto mejores lugares que esto. Se rompon a las piernas. Me gusta aquí. No va a fallar aparte. Le decimos como que no pasa nada. Que no vamos a... Berto Wilhelm en verdad. Lo tranquilizamos un poco. ¿Y qué se supone que quieren que haga? Espero que no sea... Ah, vamos a usar los binoculares. Para ver en la distancia. A ver si veo algo. No hay nada, parece. Y... Vamos a hablar con Pete. Esta compañía es la misma que hizo el juego de... Minecraft Story Mode. Vamos a ir de nuevo. Que también subí al canal, por cierto. Aunque no lo terminé de subir. No sé muy bien por qué. Tampoco me atrapó demasiado. Y como este juego lo sacan. De forma episodica. A mí me corta un poco el rollo, la verdad. Ellos están en su derecho. Y es su fórmula. Y les ha ido bien. Pero yo me suelo esperar. A que el juego está acabado. Para empezar a jugarlo. Porque si no... Me quedo media. Y luego cuando lo recupero... Ya he perdido el hilo del juego. Y ya como que me desconecto. Entonces, casi todos los juegos que he jugado de Teltal Games... He esperado a que saquen el juego completo. Y luego lo he jugado. Porque si no... Se les está acabando el arroz. ¿Para qué coño quiero mirar yo la planta? Podemos ayudarlo con las velas. Un saludo a Daniel Oviedo. Usar una mano aquí. Y a... No veo Nick. Están con lo que he dicho aquí. Pete no es suficiente suficiente. Es solo un apóstol. No, el juego no está completo. Acaba de salir el episodio 1. Y bueno, no sé. En realidad tenía ganas de jugarlo. No pasa nada porque vayan sacando episodios. ¿Voy a enseñarle a Pete algo de respeto? Show un poco de respeto. Hey, respeto a Pete. Eso no significa que no puedo ver cuando se ha perdido su camino. Oh, ¿tienes que lo has hecho todo? ¿No? Gracias. Podemos ayudarlo. Depende de mí en parte. Pero en otras partes depende de ustedes, ¿no? De la recepción que tenga el juego y tal. Yo si un juego tiene mucha recepción en el canal, siempre lo voy a subir. Si es un juego que no tiene recepción, no lo subo más. Y luego los que tienen recepción moderada, pues depende de lo que me guste a mí. De las ganas que tenga de jugarla y de lo esfuerzo que me suponga. Yo por mí subo. Ya saben que acabo casi todas las series que subo. Hay algunas veces que no sigo con alguna serie por algún motivo, ¿no? Pero normalmente este juego sí me lo quiero pasar, desde luego. Es que me gustó mucho el 1 y sobre todo el 1. El 2 no estuvo mal. El 2 no estuvo mal, aunque le faltó algo de acción. Y quizás perdió la originalidad. Y que los personajes no eran tan carismáticos. Como en el primero. El primero, es que el primero a mí me encantó. Vamos a ver. Usamos los binoculares. Ah, vale, esto no lo habíamos visto. Aquí hay algo, un barco. ¿Esto es un barco? Sí, sí, es un barco de esos de turistas. ¿Ves algo ahí? Parece que un ferro viejo. Un ferro. Podría ser worth checking out. No, extra partes, comida. Vamos a... A sacar suministros, lo típico, ¿no? Es que... Me imagino en este tipo de... Mundos post-apocalípticos, ya sea zombies o lo que sea. Estás todo el rato buscando suministros. Y buscando cosas así, ¿no? Comida. Buscándote la vida un poco por ahí. Y ya cada vez que ves un... Un barco o un centro comercial o lo que sea. Vas a intentar buscar cosas que hay adentro. ¿Tienes algo? Ví a un ferro. Marrón cerca del chico. Un ferro. Dice, no vi un ferro la última vez que estuve aquí. Tiller Lever se fue tirado. Se disparó en dos. ¿El qué? Tiller Lever. Conociona el ruido a la... Mira, no sé nada sobre los barcos. Solo... Dime lo que necesitas. Dice, a ver si encuentras no sé qué sobre el barco. Y ella le dijo, no tengo ni puta idea de barco. Dime lo que necesitas. Es la mejor opción que tenemos. Ahora vamos a ir al barco a buscar una pieza. Venga, una pieza que hace falta para arreglar el barco porque el barco se chocó con otro barco que había sumergido. Y de paso a buscar alguna señal del grupo de Rashid. ¿Qué es el machete? Vamos a coger el machete. Normalmente llevo una katana. Entonces, ¿por qué llevo un machete aquí? Eso no lo sé. Vamos a afilar el... Vamos a afilar la hoja del machete. Ese ruido falso que no hace ninguna hoja de ninguna espada ni da nada, ¿no? Es un sonido súper cinematográfico. Pero en realidad, tú coges un cuchillo y haces así. Ni puto ruido, ¿no? No, es Hayden. Si acaso hace ruido cuando lo sacas de la funda, pero... Pero ellos siempre hacen como un swing, swing en las películas y... Vamos al barco. Seguro, seguro que el barco está lleno de zombies. Eso, vamos, lo pueden tener por descontar. ¿Estás listo? Estos dos seguro que... Yo creo que sí. No sé. Lo más seguro es que el tío muera. Se los advierto. No le cojan mucho cariño porque probablemente el tío vaya a morir. En The Walking Dead, por lo menos en el primero y en el segundo... Moría mucha gente. Entonces... No le cojan mucho cariño porque probablemente... Los que están en el barco... Seguro que van a morir casi todos. Está muy callado aquí fuera. Algo no va bien. No lo sé. Algo no está correcto. ¡Ever el optimista! No me lleva nada... O sea, de eso que... En Twitter no me ha llegado nada. Y lo he mirado un par de veces y no... Mándamelo por Facebook. Es que... O por Twitter. A lo mejor no me estás hablando a mí. Arroba Cajuna Games. Me tienes que mandar un mensaje privado. Es que no me sale nada en Twitter. ¿Qué piensas? ¡No, mierda, Oak! ¿Qué sabe ahora? Depende de lo que digamos a las personas de este juego. Le caemos peor, mejor. Nos podemos poner de un bando, de otro. De parte de un bando, de otro. Son importantes las decisiones que tomamos. Y ellos lo recuerdan luego. Debe ser exhalado. Te mostraré todas las razones. No pruebas de su suerte ahora. Diciendo tonterías. Hay muchas conversaciones como esta que son triviales. Que no importan. Pero hay otras que sí son decisivas. Y depende de lo que hagas. Hay unos finales u otros. Habían pájaros... Táticos, ¿no? Y tú con él. Pero... Aquí estás. Me está preguntando si me voy a ir. Le voy a decir que no me voy a quedar para siempre. Así que cuando nos conocimos, estabas a punto de meterte un tiro en la cabeza, ¿no? Es verdad. No me importa estar solo. Es el problema. Es... Es... Todo lo demás. Eh, María. Es que no... No me sale en Twitter nada, eh. Te lo digo. No sé si... No sé cuál puede ser el problema, pero... O me mandas un mensaje privado en Twitter. O me tuiteas algo. Es que... Debe ser que no es mi cuenta. O no lo estás haciendo bien. O pasa algo. Si me lo mandas por Facebook... Silvio me nombra en Twitter y no le responde. Creo que puede haber pasado algo raro en Twitter. Porque es que hace mucho tiempo que no recibo notificaciones ni nada. ¡Ey, ey, ey! Ahí está, con su super machete. Misiones duras, eh. Es dura. Cuidado. Dios. ¡Ueh! ¿De dónde salen todos estos putos zombies? Eso sí que no puedes. Bueno. Caminar por el fondo. Como están muertos, deberían flotar al principio y luego irse al fondo. Pero, no sé. Caminar así por el fondo del mar. ¡Uuuh! ¡Cidao! Hostia, nos caímos al agua. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! De repente, eh. Estamos ahí hablando de... ¡Wow! Hablando de tonterías y de repente se leó parda. Y... Y suele pasar en estos tipos de juegos así. Todo tranquilo y de repente igual muere alguien que lleva saliendo todo el juego, ¿no? Es curioso. ¿Se van a comer mi barco? Que Dios, me hundieron el barquito. Eso es una putada. Porque ahora ¿cómo volvemos? Sube, sube, sube. ¿Ahora cómo volvemos al barco? Debería mantener mi boca cerrada. Eso es por algo que dices. Dice, ¿estás riéndote? ¿Te parece divertido? ¿De qué te ríes? Creo que me río cuando estoy asustado, simplemente. No me gusta esto. Puede ser alguien que pueda hablar de lo que alguien quiere. O algo así, ¿no? O enviar mensaje privado. Y me lo mandas y a mí me llega. Algo de susto a los cuervos. Espero que estés bien. Quizás se han encontrado un lugar mejor. Bueno, a pesar de que podamos encontrar otro barco. Parece que estamos estados aquí. Aquí se supone que es de donde salió la señal esa. De la chica que estaba pidiendo ayuda. Parece que hay dos camas. La la derecha o la ventana. Es un cangrejo ahí, ¿eh? Hay algo en la ventana. No, voy a examinarla. No puedo. Supongo que tendré que... A ver. Por aquí, ¿no? No me dejan subir. Espero que no tengas miedo a la oscuridad. Espero que no tengas miedo a la oscuridad. Este juego dura como... Creo una hora y media. O dos horas. El primer episodio. Si no me equivoco. Por lo que he visto. No estoy seguro. Pero creo que da para uno... Se podría pasar en un directo solo. O como mucho en dos. Y el juego completo serán cuatro episodios. Un saludo para México. ¿Y esto? ¿Qué cojones es esta mierda? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? ¿What? Mierda, no entendí... No entendí qué cojones había que hacer. Porque no me... No me puedo mover. Ah, estaba... Estaba observando. Dios. Dale. No, tío. Dale, dale. ¡Ey! ¿Qué coño? Le cambió... Le cambió hasta las texturas y todo. Del pisotón que le dio. ¿Y esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estos son sus amigos, tío. Ahí, la leche. Y los tenían ahí encerrados. Seguramente estos son como... Piratas o... Estas personas no eran walkers. Los ejecutaron, los ejecutaron. ¿Kahuna, qué me he perdido? Pues... Falco, sí. ¿Son sus amigos o no? No sería su hija. Oh, mierda. ¡Ay, Dios! Era la madre, tío. Eran sus hijos. Eso sí que no... Yo no me acordaba. Ah, dice. Por lo menos no son tus amigos. Dice, no me preocupo solo de mis amigos, ¿sabes? Dice, no puedes ocuparte de todo el mundo, Pete. No es así. Al final, The Walking Dead trata más. Pero no me esperaba esto. Parece que esta cosa tenga mucho uso. Dice, déjame asegurarme Que ninguno de ellos Volverá Sangre Mucha sangre Capitán Obvious Se parece a un ferry en el que yo viajé hace poco Bueno, todos los ferries serán parecidos Pero que era uno muy parecido ¿Y este qué hace aquí? Mátalo Kill Walker Lo voy a matar Estaría mejor en... En español, dice Sí Pero bueno O sea, yo lo entiendo Lo que pasa es que me es difícil traducírselo al mismo tiempo que lo oigo Y estar atento y jugar y todo Entonces Se lo voy traduciendo más o menos, ¿no? Hola, Cajuna Llegué de la playa y me encuentro con un vídeo de los tuyos En la playa En pleno febrero Debe ser de Sudamérica entonces O de Centroamérica, ¿no? Aquí hace un frío de cojones todavía Estamos en invierno Pero me imagino que sí Misión está traumada por la muerte de sus hijos Sí, sí, eso parece, ¿no? Parece más romance que zombie Este mundo nos convierte en monstruos Este mundo nos convierte en monstruos Es que si se fijan El cadáver del zombie Estaba como cortado Y torturado, ¿no? Estos eran una especie de piratas muy cabrones No así El mundo ya está jodido como está ahora mismo Imagínense en un apocalipsis zombie, ¿no? La verdad es que hay gente que está de la olla Abrimos la puerta Claro, aquí en Costa Rica estamos en verano Sí, ya, ya Sudamérica está en verano Están gozando allí, ¿eh? Con el sol y todo Aquí hace un frío Encima hoy hace un día súper lluvioso Hay cosas ahí Parece que está en buena forma No walkers ¿Y qué pasó con Clementine? Bueno, no son historias... No tiene nada que ver esta con En principio, por lo que sabemos Con la del primer y segundo juego Este se llama The Walking Dead Mission Se supone que solo va a ser The Mission No va a ser de... No va a ser de Clementine A no ser que haga como una especie De aparición estelar O se mezclan las historias Pero no creo Bueno, ahí está contando que solía desayunar Buah, y a mí qué me importa Ey, munición Coño, cojan la bolsa entera Está llena de suministros Buenísimo Venga, cógelo Bueno, los cigarrillos me dan igual Pero hay gente que fuma Y si no se lo enseñas a Berto Si los encuentras Se los va a fumar Veamos qué más puedo encontrar por aquí Eso acaba de decir Creo que acabo de ver un candado Cojones, caramelos Claro, imagínense Caramelos, tío En un apocalipsis zombie Ver caramelos debe ser cosas raras Hoy en día son cosas que sobran O cigarrillos, o tal Pero en un mundo apocalíptico de estos Chocolate, caramelos Y cosas así deben ser de escasos Fruta puedes encontrar Carne puedes encontrar En la naturaleza Pero ese tipo de productos Money, pero dinero Claro, nadie usa dinero ya Aunque hay gente Hay mundos apocalípticos En los que se sigue usando dinero Como moneda de cambio Más bien oro y cosas así Porque el dinero es papel Y en realidad No debería servir para mucho Gasolina, agua Ese tipo de recursos es más fiable O sea, yo los juegos que se usa el dinero No es un mundo tan apocalíptico Porque en un mundo de verdad El dinero es lo primero que se iría a la mierda Y lo que importaría serían los recursos ¿Hay alguien dentro de ahí? Santo slogan Come out Lo voy a decir Sal, ahora Por si acaso sea una persona Parece que es una persona, creo Los recursos eran de él Los suministros eran de él Que raro Si tiene una pistola Coño, otra Dice, soy Michonne Y este es Pete Esa bolsa nos pertenece Esto seguro que nos va a suponer Una decisión extraña ¿No? Vienen zombies Ya acaba de decir Déjame coger Algunas de mis cosas Porque nosotros metimos Otras cosas en la bolsa Ah, pero seguro que mueren Vamos a ayudarlos, ¿no? A veces corta cabezas como panes Bueno, ya hay secuencias Un poco más complejas De repente es una ninja Misiones pro, ¿eh? Nunca habíamos tenido un jugador Hostia, que puta dama Nunca habíamos tenido una Chivo Chivo Es buena Misiones buenísimas Buena, buena Seguro que ahora los dos pibillos Se quedan como Oh Son pro Pro gamer Super player Ven, hay escenas muy intensas ¿No? Está muy bien Mira, mira La miró así como No, no, no La podíamos haber dejado ir Pero no de coña Oh Uh Es que esa tiene el arma grande Otro más ¿Qué cojones? ¿No son amigos o qué? Hostia, puta Cuanta gente hay aquí con armas Dice Parece que cogiste a nuestros ladrones Buen trabajo Buen trabajo Tú Tienes que estar de broma Y tú has ayudado esta vez Dice No estamos con ella No estoy seguro No estoy seguro de si te creo Dice 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 Sé que Sam no hizo todo esto Se vengan todos al barco de nuevo Cajuna A mí no me sale para enviar tu mensaje privado En Twitter Es fácil O sea, tú ves ahí La pantalla de Twitter Y Si no me equivoco Pone tuitear Y Y por algún lado Están los de mensajes privados Yo me mando mensajes privados con gente Si quieres Dime Dime O mándame por Facebook Cómo te llamas en Twitter Y yo te hablo por Twitter Si lo prefieres así Mándame un privado en Facebook Diciéndome tu nombre de Twitter Y Y yo te hablo por Twitter No sé Intentaré ver si hay algún problema Porque por lo visto Hay gente que me habla en Twitter Y no me sale A lo mejor tengo desactivado algo o algo Me extraña Pero bueno Bueno, nos tienen Nos tienen vendados Ah, me puedo mover Me puedo mover Seguro que no para matar A mí no, claro Por si no se le caería el juego Y se va a intentar hablar con él Ten cuidado, ¿vale? Dice Cierren el pico Ustedes hablan cuando yo diga De acuerdo Dice Vale, empezaremos contigo ¿Cómo es tu nombre? No es bien Mishon Estos tíos tienen mala pinta Hablemos de lo que De lo que dicen Cierra tu boca Cierra tu boca ¿Cohortes? 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 Puedes luchar Dejame enseñártelo Desátame y te lo enseñaré No está mal No está mal Dice Randall Es que cuando empezamos No sabemos quiénes son malos Quiénes son buenos Todos los que encontramos vivos Tienen algunas personas muertas Dice ¿Qué hay de ti? ¿Quién ha muerto en tu familia? Dice Lo escupimos en la cara Le decimos que tiene razón O que se calle Voy a callarme Porque no sabemos Puede que sean malos Pero igual luego son buenos Lo que no vale la pena Es hacerse enemigos En el juego Casi siempre Cuanto mejor nos llevemos Con todo Mejor Por lo menos hasta La mitad O el final del juego Ven Ahora estamos como Una especie de ciudad Aquí Quizás Empezamos a vivir aquí Y al final Ese tío Se hace colega nuestro ¿Saben? Si le escupimos en la cara Igual Por mi experiencia Lo mejor es Llevarse bien Con todo el mundo E intentarlo Luego te ponen En posiciones que tienes que elegir No he estado nunca aquí Ahora Norma Me preguntará algo Mi hermana Es Norma Es la hermana de este tío No leí lo de los hijos O no sé si Si dijeron algo Que No me enteré Vamos Le dijo que no se esperaba Que ella pudiera tener hijos Y no sé qué Pero no leí nada más ¿Cuánto llevamos de directo? Cuarenta minutos por lo menos ¿No? Estoy bien Estoy bien Estoy bien Ahí He encontrado tu medicina Gracias Voy a volver a la La bahía de los enfermos ¿Qué sé tú? Trabajo no ha terminado Vamos Randall ¿Qué es todo esto? Espero que nunca te vea De nuevo Samantha Norma No una palabra No de ti He encontrado en el ferro Asegurado con esto Aquella ahí Michonne Ella es la que estábamos buscando ¿Eso es verdad? ¿Tú eres peligrosa? ¿No me crees? Nunca he estado mal De algo así No tengo nada contra ti No tengo nada contra tu gente Bien Eso va a hacer esto fácil Dice bien Lo hará más fácil Parece que están buscando a alguien Para hacer algún trabajo Seguramente ¿Qué? ¡Eso es mi hermano! Vamos Tienes esto bajo control Sam Greg Estás bien Seguire Me va muy bugeado El directo Bueno niño En Facebook Te lo dejé Si no te sale A tomar por culo Será otro dibujo entonces No En Facebook seguro Que si me sale Seguro Seguro Tengo ganas de verlo A mi me hacen ilusión Todas esas cosas Que me mandan Pero No sé si en Twitter Hay algún fallo Lo intentaré mirar Pero Si ya me falla el Twitter Ya No sé qué voy a hacer Muchas gracias por el dibujo De todas formas No lo he visto Pero cuando lo vea Te Te lo comentaré Eh Eh Cajuna Ah le guiñó el ojo El tío quiere algo más Con misión No sé No creo Bueno a saber Parece un poco vacío ¿No? Lo que sí Lo que sí puede hacer En Twitch Es Si te va lagueado Porque tu conexión No es suficiente Puedes pausarlo Dejar que se almacene En el buffer Y luego darle al play Entonces Si Se reproduce Irá atrasado Pero lo podrás ver Dice Me encantan los problemas No sé lo que dijo Pero quiero contestarles Y si no En la ruedita Dentada Tienes opciones Y puedes bajar La calidad gráfica Creo Y verlo un poco Peor Pero te irá bien Acorda tu velocidad De Creo eh Pero si tienes Una conexión Muy muy mala Pues no te va a ir bien Siempre lo puedes ver Eh Mañana Mañana o pasado Cuando lo suba a Youtube Cajuna ¿Te gustan los Pikachu? Si Aquí no le gusta Pikachu Eh Estoy a Dice Cállate Y déjame pensar Cállate Conans Reign Un saludo Dice ¿Tú crees Que le harán daño A Greg? No son buena gente Dicen No son buena gente Vale Yo me lo imaginaba Porque tienen mala pinta ¿No? Pero a veces Las cosas en este juego No son lo que parecen Daniela Oviedo Dice A mi no me gusta A ti no te gusta Pikachu No me dio tiempo de pensar Se quedó callada Como dice No después de No pensaba que No pensaba que Randall Apareciera por allí No después de Y se quedó callado Como si Como si hubiera pasado algo ¿No? Y no sé Estamos buscando algo afilado Para cortar las cuerdas A ver Lo que digo es eso A veces simplemente Son supervivientes Que A lo mejor van de duros Van de hacérselos duros Y parecen malos Y luego son buenas personas No lo sabemos Y otros son auténticos cabrones Pero no ¿Y esos peluches? Ah, el robot A lo mejor el robot Tiene Sí, el robot Tiene algo cortante ¿Y cómo Y cómo coño Llego hasta ahí? Ey Mis hijos Mis hijas Más bien Aparecen ahí Como fantasmas ¿No? Le atormentan Todo el rato Y no me extraña Debe ser muy traumático Te voy a decir Intente ayudarlo Se cree que Le estaba hablando a ella Creo Siempre Me hace gracia Cuando secuestran a alguien Te dejan en una posición perfecta Para escapar Siempre, no sé No, Project Zero Más The Walking Dead No sé si voy a continuar Con Project Zero Me temo que no Me terminó pareciendo demasiado Repetitivo Jugué como 6 horas y media O 7 horas Y era casi todo igual Mierda Me perdí algo importante El mató a alguien Norma le ordenó matar a alguien Y después se llevaron lo que quedaba Mató a la gente que estaba Mató a la gente que estaba en el barco Ellos se creen que todo lo que hay en el agua les pertenece Vale, o sea que son malos A no ser que esta tía nos esté mintiendo Pero no tiene pinta Dice si te importa algo de alguien o algo No le cuenta a esta gente nada Alguien vuelve No, me fío más de esta chica Que de Que del Randall Es el tío del bigotillo Vale, la voy a ayudar Para intentar liberarnos Siempre hay alguna manera de escapar De todas las pelis Y eso cada vez que nos secuestran Siempre alguien se escapa de alguna manera Es gracioso Dice quien es Quien sea que entre por aquí Saltamos Dice no, no ahora Nos sacaré de aquí pero no así Dice espera y sigue mis órdenes Dice tío te va a traicionar Se le ve la cara Y Silvio también dice que me va a traicionar No lo sé, nunca se sabe Este juego es así Pero a ver Ustedes en quien confiar antes En esta chica O en el tío del bigote Es que no lo sé Norma quiere hablar conmigo ¿Qué pasa con Greg? Dice eso es de lo que quiere hablar Norma contigo Me imagino que me van a ofrecer Cambiarme a Greg Que yo no lo conozco de nada A cambio de que yo Sí, pero Ella me apunto Porque le íbamos a robar sus cosas No, pero es que en esta situación Yo también apunto a otra gente Que con armas y todo Sabes Tú te tienes que hacer el duro Cuando ves a alguien No sabes si es malo o bueno Entonces tú ya Directamente le apuntas Dice espérate Y ella no nos disparó No podía haber disparado directamente Y nos dijo Eso es nuestro Nos lo llevamos Y se ve que es una niña Muy joven No sé Siempre quería ser Verónica o Gwendolyn Cuando era una chica Pero he hecho mi paz Con ella, creo Estás suerte Pero Tienes que nombrar A la gente Recuerda Dice Tienes suerte Tienes un nombre Que la gente recuerda Michonne Dice Vete al grano Le voy a decir Vete al grano Siento todo esto Pero Solo quiero hablar Eso es todo Dice Entonces ¿Puedes quitarme esto? Dice Sí Cuando te conozca mejor Sé que estás enfadada Pero intenta considerar Las cosas Desde mi perspectiva Por lo que ella sabe Misión la había robado A ella Eso es como tú lo ves Dice Ayúdame a entender Por qué le robo Si todo va bien Dice ¿Qué quieres? Le acabo de decir ¿Qué quieres? Ahora No vamos a ir Llegar Lo mantienes No hay motivo No hay motivo Por el que no podemos Llevarnos bien No necesitas ser Tan dura Vas a ayudarme Al fin de la cuestión Ah, le dio vuelta A la pajita ¿O qué? Venga, sí Me lo voy a beber Porque es cerveza Y en verdad Debe haber muy poca cerveza Aquí, ¿no? Pero con pajita Beber cerveza con pajita Es como... No sé Es asqueroso Es decir Que no los conozco Que no los conozca No los conozco a esa gente Dice eso ¿Y qué te trajo a ese ferry? Y si se parece muy raro Que tú aparecieras allí Y ya está, ¿no? Oímos una señal de radio Cajuna, ¿jugarás otro Silent Hill Como Downpour En Homecoming? Homecoming no Porque ya me lo pasé El Downpour Solo está para la Playstation 3 Y por ahora No pudo grabarlo Pero el 4, sí El 4 ya lo tengo preparado Y listo Y pensaba que iba a ser El siguiente juego En subir a Twitch Pero salió este Y me pareció una buena idea Grabarlo Pero subiré Subiré Silent Hill 4 Y si hay alguien contigo No voy a decirte una mierda Es que si le decís Tu dureza Está sacando De quicio a Norma En verdad Nos estamos pasando Con ella Dice A lo mejor No he sido clara La única razón Por la que todavía Estás aquí Es porque He decidido Dejarte Que me cuentes Lo que pasa Te sugiero Que le pongas Esa actitud Me voy a callar No Homecoming Me lo pasé Pero no lo subí a Twitch Homecoming Me lo pasé Hace mucho tiempo Por mi cuenta No lo jugué No lo jugué No lo jugué En el canal Quiero decir Yo cogería el machete Y me cargaría Esta tía Solo porque Me cae fatal Y por lo que Me contó la otra De que esta gente Son unos asesinos Me la cargo Y ya está Bueno Según dice esta La otra Miente Es verdad Es verdad Lo que acabas de decir Me acaba de describir Lo que dijo La piba Y se nos ha mentido Nos ha robado Saben lo que voy a intentar Lo que voy a hacer es decirle que si A las dos Para Estar de los dos bandos Jugar a dos bandos Y cuando tenga que decidir Decidiré Pero intentaré llevarme bien Con las dos Todos deserve una segunda oportunidad Yo creo en eso Pero nunca una tercera La mayoría de las personas Tendrán la advantage Si les dejen ¿Y qué hay de la gente En el ferro? ¿Qué pasa? Dicen que ellos No los mataron Y Randall fue allí Y mató a los asesinos Eso es lo que hacemos aquí Proteger a la gente Yo traigo a la gente Ver que se han alimentado Clos Y mirado ¿Qué pasa con lo que Puedes de ellos? La salvaje Necesitamos las mismas Las cosas que nadie Hace Pobre nuestros recursos Y sobrevivimos No te digo Nada que no sabes No sé No sé De quién ponerme De qué parte ponerme Les dije que en este juego Hay como decisiones No hay más Dejando a los bosques ¿Dónde está el resto? ¿Qué? Dices que no estuviste Con esos niños Pero Randall Te pegó con ellos Tienes esto Pero todavía hay mucho más Que hay más cosas ¿Dónde está el resto? No hay más de eso Búlidos Amunición Amunición Y un par de rifles Todos No tengo ninguna idea Claro que no Trae al niño Y cree que yo sé Donde están No sé dónde están Ni puta idea Le acabo de decir Así como esto va a funcionar Sé que no va a hablar conmigo Su abuelita probablemente Fue su cabeza Con todos los tipos de historias Así que te vas a preguntar Las preguntas ¿Qué haces conmigo? Me tienes hasta la polla Tú y la otra Yo cogería mis cosas Y me piraría del barco Esto se va a poner turbio ¿Eh, tío? Solo vamos a hacer Un pequeño revisión de fact-check Craig Ver si tu historia Se acuerda No hay manera De que te hablar Después de lo que tu hermano ¡Ah! ¡Dia, Randall! ¡Dia! ¿Quieres otro? ¡Randall! ¡Vale, hombre! Yo creo Yo creo lo que dicen Estos chiquillos ¿Quieres que yo le pregunte Lo que ella me pregunto a mí? ¡Preguntá! Quiere que yo le pregunte Lo que ella me pregunto a mí No me dio tiempo A contestar Dice Mucho tiempo Somos amigos de la familia Eso no es lo que dice Michonne Eso no es lo que dice Michonne A ver, le voy a decir la verdad Yo quiero salvar mi culo ¡Hostias! Le pegaron por decir Que es un mentiroso A ver, está intentando Salvar la vida Que difícil, eh La situación Eh, ni se te ocurra ¿Me cago en tu puta madre? ¡Cabrón! Te voy a matar Desde que pueda Voy a matar a este tío ¿Cuántos son? Oh, lo que faltaba ¿Ves que son mala gente? En esta gente No se puede confiar Se lo dije ¿Qué hijos de puta? ¿Qué hijos de puta? Debo decir que vas el arma Pero Claro, es que diga lo que diga No me van a creer Hola, Pau ¿Qué tal? Ve, este tío no es malo Y pidieron una toalla Creo que se hizo pija encima Del miedo o algo, ¿no? Que te follen Que te follen Hija de puta Me tiraste la polla Se que igual tenía que Dije que iba a hacer Hacer sus amigos Y tal Pero que les den Que les den a los dos Voy a intentar matarlos Desde que pueda Y si no puedo matarlos Se los tiraré a los zombies Y Randall es un sádico Y un hijo de puta Yo lo dije Yo creo antes A los pibillos chicos Que a los dos locos estos Estos están como putas cabras Este por lo menos Parece buena gente ¿Qué te sugieres? Un pato en la cabeza Y una lollipop Es verdad Randall Te pasaste Como siempre La gente necesita Una mano firme Ser inteligente No es lo mismo Que ser blando Bueno lo que sé Es que este cabrón Me pegó Y me está puteando Así que desde que pueda Me lo voy a cargar Yo se los dije Que no me iba a fiar De ese cabrón Y esta tía igual Y esta tía igual A esa tía Desde que pueda Oh ¿Estás bien? ¿Qué piensas? Este tío me intento Meter en la mierda No sé Tampoco me cae muy bien Aunque él solo trataba Se hizo piso Se hizo piso Y dice No puedo creer Que me hizo piso Coño le dio miedo Eso pasa Lo he visto peor Dice bueno Los caminantes Son malos Pero la gente es peor Nunca creas en nadie Ni en nada Ahora se va a poner triste Porque Dice ¿Qué pasa si ni siquiera Tienes eso? Ella no tiene familia Los dejé atrás Mis hijas No supe De cuidarla Supongo que quiere decir Te mientes a ti mismo Para vivir Para seguir adelante Pero cuando paras Vale Este es mi coleguilla Este si que es mi colega No los otros subnormales Dice ¿Qué te han hecho? Dice Solo responde a las preguntas Y le preguntó por la tía Y dice No lo he visto Dice Sí Como Ellos son unos sádicos Hijos de puta Dice No importa lo que pase Te van a hacer daño Dice Esa es la advertencia Más útil Que he oído nunca Y cárgate de esto A este no le cae bien Randal Zachary parece una persona Más normal Bueno le voy a decir Lo mismo al coleguilla Alguien tienen que matar Sí Sí Alguien va a morir Seguro Pero Pero bueno No vamos a ser nosotros Casi siempre suelen morir Los que Los que mejor nos caen ¿Y este? ¿Jonas? ¿Tienes un paciente Que necesita a ti? No No puedes Solo bargar ¿Jonas? ¿Vale? No todos aquí Vives en squalor ¿Jonas y Zachary Tenemos el mejor lugar En el barrio El buen doctor Deserve Dios Él Hace tan difícil ¿Qué es que tú Hazas Zachary? ¿No? Además ¿Jonas? Ok Bien Tranquilo No 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 Voy a meter fuego Para que Zachary Se enfade con este Le acabamos de decir ¿Vas a aguantar eso Zachary? Dice Yo no voy a hacer nada Te toca a ti Hazles que hablen Se va a sentar ahí Se va a mirar ¿Dónde están los restos de los suplentes? Los bolsos con la armadura Hey No deberías mantener tu dedo En el tránsito No me digas Cómo holdar una arma No sé Zachary Quizás ella sabe mejor Que tú No seas como Randall No significa que tú Tienes que ser Hey ¿Tienes que tomar eso Zachary? No soy como él No soy como él Prove Esto se pone tenso Aquí va a pasar algo ¿Quién está a cargo aquí? ¿Tú o ella? Algo va a pasar Este tío se va a poner nervioso Y va a pasar algo Ojalá maten a Randall El que menos culpa tenía El que menos culpa tenía Pobre Greg A ver Se ve a venir Si tú ves a un tío muy nervioso Bueno vamos a intentar ayudarlo Me voy a cortar las cuerdas con esto Oh 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 Perdón Vale Ahí Si tú ves a un tío nervioso Apuntándote así No te acerques No hagas esto brusco No hagas nada raro Porque Lo más normal es que te meta un tiro Aunque sea por accidente ¿No? Aunque sea solo por asustarse Si alguien te apunta Tranquilo No voy a hacer nada Si quieres vivir Si no pues ponte a ser el loco Como hizo el niñato Se va a morir seguro Bueno vamos a buscar algo Vamos a coger la camisa Se supone que Vamos a usar la camisa aquí Para que no se desangre Vale pero ¿y qué? Si esto no es cirugía ¿Entiendes? Es poner una camisa En un agujero de bala Así contienes la hemorragia Pero haciendo la barriga Un tiro a la barriga Te mueres En condiciones como estas Te mueres hoy o mañana ¿Sabes? No Hoy De hecho deberían meterle un puto tiro Y cortarle la cabeza Porque Se va a convertir en zombie Cuando se convierte en zombie No va a dar problema Ya saben que Bueno en The Walking Dead Todos están infectados Pasó rápido Sabía que iba a pasar algo Todas las personas están infectadas Y cuando se mueren Son zombies Así funciona el virus En The Walking Dead Bueno si no Ahora tenemos a la hermana aquí Claro llorando Por favor No puedo No puedo No puedo dejarte ir No Craig Craig Tenemos que matarlo Porque se va a transformar Necesito más tiempo Más tiempo Te lo dije Zorra Cuidado Craig Por favor Craig ¿Cómo lo matamos? ¿Con el destornillador o con la tubería? Voy a coger el destornillador Dios que bestia ¿No? Le dice Venga agárralo Mientras yo le clavo el cuchillo de tu hermano ¿No? Cuchillo no El destornillador Estoy tan triste Craig Dios tío A ver Debería En serio Misión En serio Tienes que hacer esto En todo el puto ojo No me jodas No me jodas No me jodas Tener un poco de tacto Con la puta tía esta Que Que su hermana ¿Sabes? No tiene por qué mancharle Toda la cara de sangre Tener un poco de humanidad Seguramente Tiene que haber cogido la tubería Pero hubiera sido lo mismo Toma No, no Clávale el destornillador Hubiera estado perfecto Que le clavaran el destornillador Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Bueno Bueno El mató a su hermano Hombre ¿No? ¿No me crees? ¿No crees que eso me importa? ¿Lo mataste? Fue un accidente Yo juro Yo juro Dice Fue un accidente Lo juro Lo juro Por favor Lower ¿Qué le decimos? No fue un accidente Voy a meter fuego Para que lo mate Que se joda Él fue quien apretó el gatillo Le voy a dejar que lo mate Lo más inteligente Lo más inteligente sería salvarlo Porque puede que nos ayude Es el único del barco Que intenta ayudarnos Pero le voy a decir que lo mate Porque soy así de cabrón Por favor Por favor No, 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 no No hagas esto Por favor Por favor Un destornillador Creo que va a acabar el primer episodio Aquí Puede ser Ya vienen Dice Creo que puede acabar el primer episodio Aquí Sí Y ahora vienen un montón de spoilers Que yo siempre me salto Porque Te lo pones como en una serie En plan Esto es lo que va a pasar El próximo capítulo Pero a mí no me gusta saberlo Quiero salir de aquí Lo siento Pero yo no quiero Auto-spoilearme Con lo que va a pasar El próximo episodio Eso es algo que yo no entiendo O sea En todos los juegos de Telltale Games Cuando te pasa un episodio Incluso aunque tengas Los cuatro episodios Aunque tengas los cuatro episodios Te ponen Entre episodio y episodio Un spoiler De lo que va a salir En el próximo episodio Y digo yo Cojones No me spoilé Incluso No sé Es que no lo entiendo A lo mejor tendría cierto sentido Bueno es que mierda Ven No puedo No puedo No puedo saltármelo Solo 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 puedo pausarlo Vaya puta mierda Pues nada Venga Vamos a ver los spoilers Gratuitos Que nos hace En Telltale Games Sabemos que vamos a salvarnos Del barco Bueno eso es Y a esta se le metió Algo en el ojo Creo Y Mate a alguien No sé Espero que no haya Muchos spoilers Bueno una pala De esos que van a enterrar A alguien Mira ven Ya le hincharon los ojos A este Seguramente fue misión Bueno te lo pintan Como que Como que lo Como que lo mata O le pega Pero bueno Supongo Eso me alegraría Que me dejaran En la situación De poderlo matar Porque yo quiero matarlo Pero luego Siempre Es un poco más difícil La decisión Dice Intentate pararlo Tú Y el casi El 70% Bajaron el arma Como entraste Por el ferry abandonado Tú Por la ventana Y hay gente Que entró Por otro sitio ¿Qué pasó En el story room? No me acuerdo Le vendiste Greg A Norma O sea Tú te chivaste De Greg A Norma Si Lo dejamos En vergüenza Cuando él dijo Que éramos amigos Y yo dije Que no Y si dejamos A Sam Disparar A Zachary Y Solo yo Y 16% De los jugadores Dejamos que Sam Tomara venganza Pensaba que Que más gente Iba a dejarlo Que matara al otro ¿No? No sé En mi opinión Mató a su hermano Un tío muy estúpido Pues déjala Que se vengue ¿No? Eso son cosas suyas Uno menos Bueno No sé A la gente le parecería mal Bueno Por lo menos No me dieron Muchos spoilers Gracias Telgames Por aflojar Porque En el 1 The Walking Dead 1 Si que salían Spoilers Así la verdad Muchos Muchos spoilers Bueno Este ha sido El episodio 1 Completo De The Walking Dead No es que sea Muy extenso Pero se los he traído Enteritos Al canal de Twitch Este lo subiré Al canal de YouTube Muchas gracias A los que me han acompañado En Twitch Muchas muchas gracias Cada vez me lo paso Mejor con ustedes Aquí en En los directos De Twitch Y voy a saludar A los que están Por aquí viéndome Que para eso Para eso Me han aguantado Todo este rato ¿No? Un saludo A Yopopoyo 1 2 3 Otro a Silvio A Elizabeth Miranda Que está en todos Los directos Es una crack A Chiripilla 91 A Fox Hi He De Fox Fox He de Fox Otro a Cinesco Pau Un saludo ahí Para Barcelona ¿No? Otro para Manu Mercer Y seguramente Ha habido más gente Aquí en el Directo Que no ha dicho nada No lo ha comentado Un saludo Para ellos también Que aunque no Me escriban Al menos me ven Aunque me gustan más Los que me escriben Porque así puedo Interactuar más Es la primera vez Que estoy desde el comienzo Hasta el final Muy bien Este ha sido un directo Corto también Pero bueno Corto para los que yo Suelo hacer De a veces Una o dos horas Tres horas Hasta cuatro horas He estado jugando en directo Un saludo para María Que estuvo por aquí Y se habrá ido ya Me imagino Para Agustín González También Y bueno Los que me estén viendo En YouTube Los invito a todos A que me sigan en Twitch Aunque supongo que ya habrán Cerrado esta parte ¿No? Cuando acabó el juego Habrán dicho Me piro ¿No? Un saludo para todos Subiré el episodio 2 Al canal Si veo que les gusta Este en YouTube Si no me lo pasaré Yo solo en mi casa Ustedes deciden Y bueno Esto ha sido todo Muchas gracias Por acompañarme Y hasta la próxima